Bueno, empezaremos esta nueva clase de las expresiones con exponentes racionales o exponentes fraccionarios. Haremos algunas simplificaciones y factorizaciones con expresiones que tienen potencias fraccionarias. Entonces veamos este primer ejemplo que está bastante sencillo. Vamos a simplificarlo. Esto va a ser igual a, por ley de potencias, x a la 3 a la 1 tercio por y a la 6 a la 1 tercio. Entonces obsérvese que esto podemos utilizar la potencia de la potencia, donde voy a multiplicar los exponentes. Esto sería igual a, x a la 3 por 1 entre 3 es x a la 3 entre 3, por y a la 3 por 1 entre 3, 6 por 1 entre 3 sería 6 entre 3. Dividiendo acá, esto va a ser igual a x por y a la 2. Entonces este primer ejemplo queda bastante sencillo, ya que es una simplificación de potencias. Veamos este segundo, que también es una simplificación de potencias, pero con exponentes negativos. Siempre que tengamos una expresión con exponentes negativos, el objetivo va a ser que ese exponente ya no sea negativo, sino que hay que llevarlo a una forma positiva. Entonces veamos, apliquemos ley de potencias. Vamos a distribuir 16 a la 3 cuartos, x a la 2 a la 3 cuartos, y y a la menos 1 tercio a la 3 cuartos. Bien, 16 a la 3 cuartos lo podemos simplificar de la siguiente manera. 16 es 2 a la 4, a la 3 cuartos, 16 podemos sacar la mitad varias veces hasta llegar a 2 a la 4. Mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1, 2 a la 4. Acá voy a multiplicar los exponentes, va a quedarme x a la 6 cuartos. Y aquí voy a multiplicar los exponentes, va a quedarme x a la, voy a colocarlo así, menos 1 tercio por 3 cuartos. Acá puedo multiplicar los exponentes y va a quedarme 2 a la 4 por 3 cuartos. 6 sobre 4, acá es x al, esa mitad que es 3, esa mitad que es 2, 3 medios. Y aquí puedo cancelar este con este, va a quedarme y a la menos 1 cuarto. Simplificamos acá, este 4 con este 4, y me va a quedar 2 a la 3. X a la 3 medios lo copio y este de aquí va a quedarme 1 sobre y a la 1 cuarto positivo por la ley de potencias que dice que a la menos m es igual a 1 sobre a la m. Puedo bajar la potencia y cambiar el signo de la letra m, del número m, que sería 1 cuarto. Entonces esto va a quedar dividido entre y a la 1 cuarto. Y así sería el ejercicio para esta expresión que la hemos simplificado de esta manera. En este tercer ejemplo, haremos una factorización. Obsérvese que aquí dice que x tiene que ser mayor que 0. Esto es porque x a la menos 1 medio es igual a 1 sobre x a la 1 medio. Donde esto de acá no se admite el valor 0. Entonces vamos a factorizar esto de acá. Bien, tenemos como factor común al número 3 y a la variable x. Entonces vamos a factorizarlos. 3, x. La menor potencia es a la menos 1 medio. Menos 1 medio. Y aquí nos va a quedar x a la menos 1 medio. Bueno, perdón, aquí se va a ir todo el factor. Perdón, aquí se va a cancelar. Se va a ir, se va a eliminar. Va a quedarme solamente un 1. Obsérvese, 3 por 1, 3. Y x a la 1 medio por 1. Y x a la 1 medio. Entonces solo lo eliminamos. Bueno, nos factorizamos. Más. 1 medio. Ya que estamos factorizándole el 3. Por x a la, y voy a restarle a x a la 1 medio, la menor potencia. Que sería 1 medio menos, menos 1 medio. Y va a suceder lo siguiente. Esto va a ser igual. A 3 a la, x a la 1 medio. Voy a bajar el 1 medio para eliminar la potencia negativa. Por 1, por 1, más, menos 1 medio menos 1, es 1 medio más 1 medio, que es igual a 1. Sería 1 medio de x. Y listo. Esto de aquí es nuestra factorización por factor común con potencias fraccionarias. En este cuarto ejemplo, lo que tenemos es una suma, una resta acá arriba. Y esto está siendo dividido por esta expresión. Entonces vamos a simplificar esto a su mínima expresión. Bueno, lo que tenemos aquí es una resta y vamos a utilizar la carita feliz. Recordemos, ¿verdad? A sobre B más C sobre D es igual a A por D más B por C entre B por D. Sería entonces, aquí voy a agregar 1. Igual. 1, 1 más x cuadrado por 1 es 1 más x al cuadrado menos. Esto de acá lo voy a multiplicar también. Sería 2 raíz de x por 2 raíz de x raíz de x. Entre esto de aquí, que sería 2 raíz de x entre 1. 1 más x al cuadrado al cuadrado. Vamos a simplificar la parte de arriba. Esto de acá. Sería igual. 1 más x al cuadrado menos 2 por 2, 4. Esta x la voy a copiar. Y raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado. Dividido entre 2 raíz de x. Dividido entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Bueno, acá vamos a tener una simplificación. Este con este. Y nos quedaría igual a 1 más x al cuadrado menos 4 x por x. Esto es x. Y copiamos la parte de abajo. Ahora aquí va a quedarme 4 x al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí esto. 1 más x menos 4 x al cuadrado es 1 menos 3 x al cuadrado. Entre 2 raíz de x. Entre 1 más x al cuadrado. Al cuadrado. Y listo. Y aquí solo nos queda multiplicar fracción por fracción. Y nos quedaría. 1 menos 3 x al cuadrado. Entre 2 raíz de x por 1 más x al cuadrado al cuadrado. Y no hay mucho que simplificar aquí. Bien. Lo que tenemos ahora acá es un ejercicio de factorización. Vamos a factorizar esta expresión que tiene a x más 4 como factor común y a x, x como factor común. Veamos. Bien. Mis factores comunes son. x más 4 x y este 2 de acá lo voy a hacer 2 a la menos 1. Entonces también me queda 2 como factor común. Abro paréntesis. Todo dividido. Entre x más 4. Ok. A este de acá le factoricé x más 4. Pero tengo que tomar el de menor potencia. Ese sería menos 1 medio. Entonces aquí me va a quedar. x más 4. A la 1 medio menos menos 1 medio. El 2 lo factoricé y la x lo factoricé. Por lo tanto este ya no va a estar. Menos. Ahora el x al cuadrado le factorizo x. Me va a quedar x. Al 1 medio. Al 2. Bueno. Solo que tengo un pequeño error. Con el 2. Lo vamos a corregir. Al 2. Le saqué potencia menos 1. Porque recordemos que se factoriza el de menor potencia. Entonces. En este primer término. No hemos terminado. Me va a quedar. 2 a la 1. Menos. Menos 1. Y listo. Pasamos al siguiente término. Que sería menos x al cuadrado. A ese sí le voy a factorizar ahorita una x. A. 2 a la menos 1. Le factoricé 2 a la menos 1. Así queda. Y a x. Perdón. x más 4 a la menos 1 medio. Le factoricé x a la. Más 4 a la menos 1 medio. Se fue todo el término. Ok. Hemos factorizado. Ahora voy a simplificar. Acá va a quedarme x a la 1. Porque menos 1 medio. Menos menos 1 medio. Es. x más 4 a la 1. Aquí va a quedarme por. 2 a la menos. Menos 1 es. 2 a la 1 más 1. Es igual a 2 a la 2. Es igual a 4. Y sería por 4. Menos x. Esto es dividido. Entre x más 4. Ahora este de aquí lo voy a bajar. Porque tiene potencia negativa. Entonces arriba va a quedarme. x por. 4 por x. 4 x. 4 por 4. Más 16. Menos x. Dividido. Entre. X más 4. A la 1 medio. Por 2. Por. X más 4. Que sería este de acá. Bien. Aquí va a quedarme 4 menos 1. Esto es x. Por. 3 x. Más 16. Sobre. X a la 1 medio. Por x. Más 4. X más 4 a la 1 medio. Por x más 4 a la 1 es. 1 medio más 1 es. 3 medios. Esto va a quedarme. X más 4 a la. 3 medios. Y este 2. Se lo voy a acomodar acá. Y listo. Así quedaría nuestro ejercicio.